¡Suscríbete al canal! 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 Hola, ¿qué es aquí? ¿Vienes a vinar conmigo? Gracias, adiós Con la madera te puedes hacer más palos, mi amor Amor, ¿me pasas unos piquillos? ¿Ya que estás ahí? ¿Cómo se hacen los palos? Una madera arriba y una madera abajo O sea, uno arriba y uno abajo ya es un palo Ajá Es un juego, mi amor, no es real Nomás tengo uno Ah, no, tengo otro No importa, gracias Ahí está atrás de ti Gracias Yo ni siquiera he salido a la superficie a explorar A ver qué hay, en qué mundo estamos Fíjese, señor Sárgase, sárgase ¿En qué terreno estamos parados? Puras islitas Sí, es lo que estoy viendo, pero hay un chico de caballo, mira Sí Me debería de domar un caballo e irme a cabalgar En lo que ustedes trabajan Eso sí, güey No, pues va Ah, mira, ahí hay un mapa de... Te voy a aventar andorchitas Gracias Ah Ya, ya tengo muchas Este... Mira, este rojito es de la experiencia Ah, pero... Si todo eso, que lo vea, lo mino, entonces? Sí, lo que veas en las paredes arriba lo minan Si ya luego lo tapas con... Ah, ok Con lo que ya traigas de piedra Así me enseñó a mi bebé, Panza Amo Ben Es la mejor forma de mirar Qué moneta Amo Ben Amo Ben Ah, ¿qué iba a hacer? Ah, sí Ah, ¿qué hago? No hay agua Oye, Nadia ¿Pero sí podemos matar animales Y comernos la carne sin avisarte? Ah ¿Pero sí el pex? Sí O sea, con querer los mates En frente de mis ojitos Ah, ok Perfecto Ay, qué diferentes personalidades ¿Por qué? Yo hasta me divertía matando pollitos Ay, no, fresitos Ah, sí A Luis le encanta andar matando animales Y de todo Monstruos A ti también, pero a ti también monstruos, ¿no? A mí me gusta matar monstruos, ya Antes me daba miedo Pero o sea, me fui valiente Te digo que así es esto Hasta que no te ves en la necesidad, ¿no? Sí, no lo No lo aprecias Ajá Mucho, va a ser un pedo De conseguir los bricks, ¿no? No, no encuentro No, mira, encontré una idea ¿Esta? Sí Ah Sí, eso, eso porque es bueno Yo no conozco las aldeas Yo tampoco No Ahorita las, ahorita las traigo al tour Pero les va a cobrar cinco pesos Te lo cambio por una chuleta o algo así No, pero si la que te va a traer al tour soy yo ¿Pasó? Tú dame algo, a cambio ¿Qué más que mi presencia necesitas? Te lo puedo cambiar porque barras la casa, mi amor Hay mucha tierra No, pero creo que si nadie supiera lo que estoy haciendo ya no me hablaría No, ni me digas, ¿eh? Está criando pollitos Los está llevando a un lugar mejor Ahorita, nomás veo como le dicen ¡Ve! ¡Ay, no! No es cierto, no es cierto Estoy viendo acá en la aldea ¿El carbón para qué sirve? Solo para cocinar Hacer carne asada, mi macho Todo lo que sea para cocinar Para los vistas Los vistas Sí, ese es el combustible principal También una cubeta con lava sirve, pero Como en la vida real En la vida real del siglo XVIII, mi vida Ahorita ya no Ajá ¿Qué pedo? ¿Tú qué cambias? Ay, estás bien pendejo Ay, sus pichas aldeanos son bien careros, güey Ah, mire, esto sí conviene 38 de carne de zombie por una esmeralda Oh Ay, perdón, carne, perdón Mátalo Mira el librero, me los voy a chingar Sí, güey, chingate Ay, amor, luego, luego sacando el cobre, tú No, pero yo aprendí Yo aprendí de la colonia donde vivo ahora Aquí así son Aquí ven, ven nomás que te descuidas Oye, con el clay sí se hacen los bricks, ¿no? Con el clay sí Ah, bueno El clay es como una bolita La metes a cocinar y haces un brick Bueno, pues yo estoy adelantándoles Dale, 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 papá Échale, men Échale Échale, men Échale Échale Ah, bitch, mire Ah Puta, ya sabía el sol que se está poniendo Ya estamos en la puesta del sol Ya valió cacahuate porque yo ando en la calle Fuck, 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 fuck Híjole, vine ¿Cómo le vas a hacer? Híjole, güey Voy a sufrir bastante, güey Voy a sufrir bastante Mames, no, no, no Les dije que voy a armar un caballo, cabrón No quisieron Y yo solo encuentro carbón Me voy a arder muchísimo Si nadie ahorita encuentra Llamantes Y tú no No, yo encuentro puro redstone Ah, sí, bueno Te ha gustado una experiencia Pues no me está dando nada Estoy en seis y no salgo de seis No, pues no lo agarras entonces Yo creo Sí, no, te lo juro O sea, le doy no Nada El carbón y el redstone Son lo que No, hombre La casa está atrás de la fuente, ¿verdad? De la cascada Así es, señor Ah, ok No mames A ver si llego, güey Pues entonces esto no es redstone Sí, debe de ser, ¿no? ¿De qué color es? Como lo que Ah, como el pecho, Chris Ah, ¿sí es? Pues no me están pasando O sea, cuando lo golpeas Se ilumina Sí ¿No escuchas unas bolitas? No, no salen Sí, unas bolitas verdes, ¿no? Ay, güey, mi mono ya no corre Tiene tanta hambre Que ya no corre No, no sale Es que ¿Con qué lo estás picando? Con el pico ¿Pero con cuál? ¿De qué tipo? Ah, pues es que solo tengo de piedra Ah, pues por eso Ah Y por el que no me dijeron antes Tienes que tener pico de iron, ¿no? Te están atacando, sí Ay, ay ¿Ahí en el baúl? Sí, agárralo Ya deberías de hacerte el de diamante Porque estás mirando Ay Bueno, eso sí Había tenido como buena experiencia Exacto Todo es su culpa Eviner, porque él es el que sabe Ay, chingada Pero yo qué chingada Vamos a ver que está piquiendo un fondo de diamante Yo soy como adivino Ay, no tengo palos Ah, sí tengo madera No se crean ¿Y dónde chingados estás? Ay, no, pues solo tengo una Ay No manches Ay Chris, ¿tienes palos? No, usa todos para mí Ahorita te llevo uno, espérame Échale pues Ahí voy, dame un segundo Más en lo que como Porque si no, no puedo llegar Vengan, vengan Coman, coman Coman Comanse Comanselo Comanselo todo Comanselo Ahí voy Ah, qué trabajo es esto De ser granjero Uf, uf Esto de la granja Está cabrón, ¿verdad? Todo el día en el sol, güey Está Ahí descanso Mira, aquí está un Ah, pero ¿quieres palos, nada? Quiero palillo Para hacer el de diamante Le doy madera Tengo madera Sí Thank you ¿Para qué lado se cerró la mina, Chris? ¿No? Sí Ya empecé a escuchar lava Pero no sé por qué No importa Luego tomas Cuando estás cerca Es cuando la escuchas Y no he encontrado Ni un diamantirris Mi amarte Ay, mi amarte Sí es cierto Que el 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 ese ¿Cómo se llama? El diamante Está cerca de la lava Sí, güey Casi siempre El diamante aparece Entre la capa 5 Y la No, la capa 3 Y la capa 13, güey Pero por eso minamos en la 11, güey Porque es este No es como estar en medio Pero en la capa 3 Hay mucha Bedrock Que es la que delimita el mapa, ¿no? Ajá Y en la 11 Y en la 11 Este Hay este Hay más probabilidad de De encontrar los diamantes Así minando en línea recta Eh... Yo no te entendí nada Entre la capa 3 Yo tampoco Cada cubo es una capa O sea, tú tienes de altura dos capas Dos cubos Y este Y por ejemplo Si estamos en la superficie Hay, no sé 80 capas hacia abajo 80 cubos hacia abajo Tenemos que minar En el cubo 11 Ah, ya Mmm Jejeje 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 Crees que deba de... Yo encontré lava ¿Encontraste lava? Jejeje Si, si encontraste lava Te regresas Y haces otro ¿A poco? ¿No me voy a la lava? No me voy No me meto a nadar No, es peligrosa mi vida Cuidado Cuidado con la lava Necesitamos mucho iron ¿Tienen más iron? Uy, a mí pídeme lo que quieras ¿Irons? Se me salió un logo A los 5, perdón Este Sí, güey Tengo Este 67 de iron Ay, cabrón Si quieres Este Yo lo voy cocinando Aquí voy por una Cubeta de agua De agua De lava ¿Y qué va a ser? Caldo de iron ¿Qué pedo? Caldo de iron, exacto No, güey Ya lo tengo cocinado Ya está Ah, ya Ven por él Ay, biche de cabello Ay, Dios A tu biche, pero ¿Quieren que haga armaduras? Es que es eficiente mi bebé Sí Ándale, da las armaduras Para todos Y las botas Ahí les dejé, niñas Unas chuletas En el horno, eh Para que cuando salgan De ahí vienen hambrientas Ya, ahí cabe comer Vienen hambrientas Thank you Ay, hay mucho oro aquí Llévatelo, llévatelo Con el oro Vamos a traficar diamantes Quiero mi oro Traficar diamantes Sí, hacemos intercambio Con los de la aldea ¿Neta? ¿Para eso? Sí, para eso Los de la aldea A cambio de cosas Te dan gemas Ah Las gemas no sirven Para una chingada Pero de todas maneras Tú tienes gemas Llérolé 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 Ah Con racing Yo decía Bueno, chinga ¿Por qué no tengo ¿Por qué no tengo Tanta comida? ¿Por qué es eso, mi Amart? Porque la tenía Escondida, mi Amart Y este Puta, llora Qué chingazo Ahí dejé Unos Pedritas de iron Gracias ¿Ya están acá Las cuatro camas? Un pantaloncito Adelante, adelante Para eso es Para eso se hace ¿Qué dices tú, Eduardo? Si podemos dormir Les voy a llevar las camas Oye, Morts ¿Qué hago? Ahí te estoy haciendo Una armadura También Gracias Ven para Chris Ahí está Lo que falta De las armaduras De las armaduras Ah, sí Ya hiciste todo Así es Me faltan Unas botitas Ahí están Unas botitas Aguárales Ahí está todo Ahora vamos A ver Vengase a vivir Ay, yo quiero dormir Estoy muy cansada He trabajado muy arduamente Ah, pinche tierra Vengase a nadie Vamos a dormir ¿Qué estás haciendo? Amor, ¿por qué no pusiste Como una 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 Amor Sí veo lo que haces ¿Eh? Ah, sí, se ve Amor, pon un biombo O algo así En medio de las camas Ah, ok Espérame Un biombo Un biombo Un biombo Quédate pues Porque estorbas Ahí está Vete, machito Nos dieron mucha privacidad Vente Vete, Fede Tú y yo Del lado izquierdo Ahí ya Me dice que no se puede Porque hay monstruos ¿Hay monstruos tú? Dice que no se puede ¿Dónde están las camas? Aquí es donde El origen de los tiempos ¿Hasta arriba? ¿Hasta arriba? No, aquí Donde empieza la mina Tú regresate Donde empiezas Terminar Estoy corriendo Ahí estoy Ya te vi Ah, no, no, no ¿Cómo eres? ¿Cómo eres? Échale Vamos a vivir Échale Me voy a tomar una selfie Ayúme que vengan a todos Mira, acostados Ya ¿Qué pedo? Ya Es de día A trabajar Ay, cabrón ¿Dónde es? A trabajar Sentí que dormí como un segundo Estoy listo Es como cuando te desvelas ¿No? Quizás el dolor me dice No mames Acabo de saber Cristina, creo que te llevaste una cama ¿La puedes dejar ahí? No mames ¿Neta? Sí ¿Cómo? Yo las pegué Y te las succionaste Ya, ahí la dejé Por favor Úsala en donde Desea ¿Qué es esa? Oye amor, ¿ya recogiste tu armadura? No, no me la viste De hecho ya te la quita el Viner Ya te la ganaron ¡Viner! Así soy, ya sabes Ya me conozco Ah, te sorprende Yo te la dejé aquí Para que la agarraras Pero no te viste abusada Ahí voy Es que voy a dejar cosas al bowl No me entra nada ya En esta cosa Ay, mírala Nadie Ay Bien eficiente Bien llena Bien llena Tengo mucha cablesta ¿Y ya cuánto llevas de experiencia? Siete Es que hubiera llevado más Si me hubieran visto Que tenía que minar Con el otro Pues no A eso ya tampoco hubiera sabido Nadie Hubiera estado minando Igual que tú Yo digo que la culpa es de Fede Sí Porque yo Porque yo Por favor A ver Voy a mirar para acá A ver si encuentro más Iron Me voy a hacer mesa Lo que estén diciendo Ya es de día, eh ¿Para qué quieres más Iron? Me gusta ¿Por qué no? Es que no alcanza Para las armaduras No mames Yo dije 64 ¿No alcanzó? Sí, bueno No alcanzó Pero ahí no había otro chingadacito Mándame Yo ahorita dejé otro poquito Ajá, eso es lo que estoy haciendo Si quieren tener caballos Como aquí ¿Qué cosa les gustaría Tener un caballo? Blanco Bueno, ya dejé Caballo blanco de Napoleón Ok, porque sí hay caballos blancos Hay que ir más Iron Muchas gracias Ah, pues blanco Perfecto, blanco Nadie, llévate tu armadura Esos caballos pretos A mí tampoco me gustan ¿Eso es un álbum? No, no, no Ay, mi amor Todavía no aprendes a diferenciarlo Ah, cuando uno habla bien No, pues es que tú nunca hablas bien, mi amor Se ve que fuiste a escuela pública, mi vida Escuela pública Este güey Este güey Este güey Este güey Aquí ya encontré otra cueva Blanco con el lomo gris O blanco, blanco ¿La agarro, amor, la armadura? Sí, agarro Ah, thank you No, este parece que te desaron No, va a ser blanco A ver, mijo Solo tengo pantaloncillos Y un casco ¿Sí está bien? Sí, pues Por ahora es lo que hay Ok Tendrías todo ya Pero pues el viner te lo robó Exacto Oh, por Dios Sí, la verdad, sí Pero ahorita conseguimos más No te preocupes Ay, cabrón Ya me perdí Estás en mi pasillo, ¿verdad? No, este es el mío Ay, cabrón ¿Dónde era el mío? Ese es de la derecha Ah, otro Tú estás haciendo otro, ¿verdad? Ajá Hay botitas aquí Tú estás en medio Sí, ya Ya hay botitas, nadie Ah Botitas Porque yo ya llegué a la lava Ah, ok Thank you Botitas Petitas Petitas Ok A ver, aquí Ah Ah, chitroles Cómo me confundo Estás bailaba Típico que varios Se van a enojar por esto Sí, pero ahí al pasillo ¿Qué? ¿Quién? Me están, este, hablando por Facebook Y se oye muchos No, 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 este sé que era para mí Van a decir Ajá, van a decir Ajá Ajá Vamos a tener una alimentación más sana Y balanceada, güey Aquí hay mucho carbón No lo quieres mirar Oye, encontré zanahorias, güey Un chingo No, huevo Voy No, las papas Te curan Te suben tres, güey Tres, este, de comida Y son bien fáciles de sembrar Se dan bien rápido A mí, mira O sea, con esa podríamos combatir la Más Porque yo quiero presumirles que ya tengo nivel 22 Tienes que mantener, eh Si no te vayas a morir, ¿no? Ajá, por favor Escucho puros burr aquí abajo Ajá, ¿verdad? ¿No te estresas? Sí, sí, mucho Yo siento que en cualquier Ajá Siento que en cualquier momento me van a salir Hombre, esta aldea está Sí, de hecho Esta aldea está bastante amplia No sé si estoy de nuevo en mi lado No, esto no es mi lado No, esto es de mi lado Sí Mira, encontré jungla Te encontré jungla Ah, mamá Esa jungla Es para el otro lado Tienes que salir de todo ¿Jungla? Jungla, jungla, güey Oye, ¿vas sin caballito? Sí, ya agarré un caballito No te lo voy a meter al corral No hay nadie Ya te dejé la pechera Después que tengas tu armadura llena Gracias Voy No, no, no Son 10 varos No tengo vida Fede, yo siento que sí sabe, amor Sí sabe Sí sabe ¿Por qué dicen que no sabe entonces? Sí, porque quedó el último del Doom más hardcore Eso sí Eso sí, güey Sí es cierto, güey No me acordaba Es de los pros Sí, el segundo lugar De los meros warriors Ah, sí es cierto Quedó al final ¿Quién ganó, mi amor? Yo, mero, mi amor Ay, mi amor Por casualidad, ¿no? Fue suerte Fue suerte Fue suerte Próximo aviso O sea, sí ¿De los ejecutivos? O sea, sí No, según que sí Pero que no No sé Nadie sabe qué pasó Nadie sabe Bueno, pues ya estoy haciendo Esto que se llama ¿Cómo se llama eso? El El brick Ah, los bricks ¿Cuántos llevas? Uno ¿Se tienen que hacer cuántos? El brick, 64, güey No, mami ¿Cómo se hacen? Yo te ayudo Necesitas conseguir clay Ajá, clay Que es arcilla La arcilla la consigues Abajo del agua Ajá, abajo del agua Es como un cubo gris liso Abajo del agua Ay, no, yo no sé nadar Siento que me ahogo ¡Ponte un inflable! No hay pedo Si quieres conocerlo Está en el baúl de arriba Y dice clay Ponte dos flotis Y ese lo tienes que cocinar ¿Eh? ¿Y es solo el brick O son los cuadrados? No, el brick El puro brick Ah, bueno Entonces pues ya vamos Para el primer objetivo cumplido Yeah Uh Uh Yeah No, ¿sabes qué? También Ya todos tenemos armadura Dairon Ya Ah, también es un objetivo No, pero Nadia y yo Nos falta La pechera Bueno, a mí Bueno, ya nada más ¿Cuál pechera? La que va en tu pecho Ya, yo la tengo Ahí la tienes Ah, bueno A mí me falta Me falta esa pechereya Ay, ya llegué a la lava Está bien Ya tenemos caballito ¿Qué hacemos? ¿Me voy? A bebo Sí, regresate Uy A bebo Cuando quieras Se haría pasear Ya tenemos transporte A bebo Pero Nadia No se monta ¿Por qué no? ¿Quién dijo que no? Pues tú cuando ves Cuando ves los de esos Me dices No, no, no Yo estoy en contra de esos ¿Qué pasó? No vio que los cerros con Nadia No, yo no Yo te respeto a vos ¿Qué me delante es quemado, güey? ¿Qué pedo? Si no le gusta, cabrón Digo que lo obligues No se monta en el caballo Están así como todos Desnutridos y maltratados No No, ese está bien fuerte Está bien mamey Ajá, ese está bonito No, nunca me subo A esas cosas horribles Y cuando Cuando montas este Se pone feliz ¡Hola! ¡Este caballo! No, manches Sí, normalmente Tienes que liberar Endorfinas Exacto Vamos, yo te respeto mucho Y nos vamos a cazar, fin ¿Vas a mirar por ese lado, Chris? No, estaba abriendo como el pasillito Pero aquí ya otra vez No, manches, vato Creo que Ya llevamos 32 minutos Tú para acá, mira No, para allá no, Nadia Creo que ya es hora de decir Goodbye, Nadia Allá no sirve Goodbye Bueno, bueno, bueno Bueno, pues hasta acá Vamos a dejar Y... 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 ¿Y qué más? Nos vemos ¿Y qué? Claro, sí Y nos vemos Muchas gracias a todos En la parte de los comentarios De los comentarios En la parte de la descripción Están en los canales de todos Para que se suscriban Le den likes Y pues que vean todas las Las perspectivas De aquí, ¿no? De los mandilones Claro ¿Cuál es? ¿Cuál es? No, hombre No, yo tampoco no Oigan, ¿y cuál es la palabra Para las mujeres? Este... Sumisas Sumisas Ah, mira Ay, aquí hay lava Puede ser así la serie Mandiles y sumisas Parte 1, parte 2 Mandiles y sumisas Ah, ¿eso está chido? Eso... Eso en la vida real No creo que exista, güey No, es que no Se me hace que hay que irnos Para acá Pues bueno, gente Bueno, pues Ya nos vamos Bye Hasta luego Vamos a dormir, ven Adiós Adiós Ven mi papacito Ay, espera Ahorita que no nos ven Besos, besos Oh, yeah Oh, 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 oh Por atrás, por atrás, por atrás Por atrás Ay, sí, sí Bye